Blue Fire Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás Y mami no quiero que quede en un casi Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos pa Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combina De una manera que ver no apagar Las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Ya no está panchule A ninguno le dice esto mejor circulen Pero cuando tiene ganas todos saben a qué nene acude Tengo hueca en mi mente pa' que te mude Llévame por el mal Hoy te traigo mis ilas para hacer lo visto al mar Si es que está caliente pero el corazón frío es que mal Dale, cállate pa'l hotel para hacerte mi ritual Que tú tienes el poder para jugar con mi mente ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Sabiendo que de todo soy el diferente Y no fuma pero su nota es sobresaliente Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combina De una manera que ver no apagar Las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón Si estoy fuera de mi cama Sería como el Lazy LeBron Lo tuyo no es genético, es un don Nadie se aplica como la mueve tan K Pero eso de ese cuerpito de tanto ir a la playa Las conmigas a chino falla Te pediría de rodillas que nunca te vayas Te darás cuenta cuando ninguno estos bojos de la talla, yeah Mami, otro si yo no te fallaré Tus envidios en mi cabeza no se callan, yeah Cada vez que te veo escribo un himno Y siempre nos pasa lo mismo, yeah Rápido llegas y rápido te vas Entras por adelante pero sales por atrás, yeah Mami, no quiero que quede nunca así, yeah Contigo siempre quise más En la cama me da guerra y cuando terminamos, pa' Pero tú siempre pendiente a ver qué opinan los demás No hay nadie que me lo haga así Y aunque lo hubiera no quisiera que fuera nadie más Parece que olvidaste lo rico que se siente en mi habitación Tu cuerpo con el mío, my, combinan de una manera que ver No va a apagar las luces, cámara y acción Y todo sin meter el corazón ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.